Hola a todos, bienvenidos un día más al canal He pensado hacer una cosa Tengo por aquí un machita recién hecho Si no sabéis muy bien cómo tomaros el macha pero queréis introducirlo en vuestra vida echarle leche de vainilla Bueno, pues he pensado hacer una cosa y es que os comenté en uno de los últimos vídeos que había muchas semanas como que no tenía contenido para grabaros un vlog entonces, pues que os quedabais sin vídeo He pensado que una vez al mes podemos hacer aquí como una charla una charla de amigas donde os ponga un poco al día de mi vida hablemos de los temas que queráis un poco formato podcast pero sin ser podcast o sea, yo no quiero un podcast quiero seguir aquí con mis videitos de Youtube pero que este tipo de vídeos que hagamos una vez al mes os los podáis poner como de fondo en casa para escucharme y ya está pero haciendo diferentes cosas pues hoy por ejemplo es domingo tengo un poquito de resaca que ayer salimos y pues nada, me voy a hacer un poco de skin que era un poco más larga de lo normal me acabo de duchar, me voy a peinar pues bueno, me voy a arreglar para estar en casa aquí con vosotras ayer en Instagram pregunté sobre qué temas queríais que hablásemos y la verdad que tengo bastantes cosas que contaros que por los vlogs como que se me han ido pasando de largo y bueno, pues me apetece esta charla yo tengo una sección en Instagram que se llama moda entre amigas pues esto va a ser como charla entre amigas y aquí en Youtube que es mi plataforma favorita de todos los tiempos me puedo esplayar un montón hablando y contándoos cosas que esto es lo que normalmente hago por TikTok pero lo hago como todo muy rápido y hablando de temas específicamente tengo apuntado por aquí un montón de cosas que me habéis dicho que queréis que hablemos hoy vamos a darle vale, me voy a peinar y vamos a empezar por el pelo esta pregunta voy a cepillarme el pelo que me acabo de duchar pero mirad que fantasía o sea, no tengo ni un mísero nudo el martes o el miércoles no sé tengo peluquería porque me salta el pelirrojo que flipáis esto es desenredante y me está cayendo en el macho voy a poner los parchecitos de más que mai que me encantan hay gente que me dice que me los pongo al revés o sea, me los pongo como me los ponga siempre hay alguien que me dice que me los pongo al revés pero el otro día leí es según lo que tú quieras conseguir así que bueno en el último vídeo que me puse parches me los puse al revés y me los pongo así el otro día subí un vídeo a Instagram de que me estaban saliendo un montón de pelitos nuevos lógicamente lo más repetido fue que qué estaba haciendo yo para tener el pelo así os voy a decir una cosa milagros al urdes no hay nada milagroso para tener un pelo increíble y de hecho a mí me falta mucho trabajo por hacer para tener un pelo increíble mi pelo es extremadamente fino no os podéis hacer una idea y llevo muchísimo tiempo con el pelo muy rubio y muy decolorado entonces qué pasa pues que lógicamente como de la mitad hacia abajo mi pelo está muy dañado de las decoloraciones porque por muy bien que te las hagan siempre se estropea más un pelo decolorado que un pelo que no está decolorado qué estoy haciendo yo para intentar recuperar mi pelo y para que me estén saliendo todos estos pelitos nuevos que tengo por delante para empezar a prestarle la misma atención al pelo que le presto a otras cosas la misma atención que le presto a la skin care llevar una serie de rutinas que no me las salto igual que la skin care pero hay un producto que creo que está haciendo que esto mejore bastante si no haces todo lo demás ya te digo yo que este producto te va a dar exactamente igual el producto en cuestión es este es aceite de romero con menta en aceite de romero con menta y biotinas me lo pongo siempre el día que me voy a lavar el pelo que me lo lavo normalmente dos veces a la semana a no ser que tenga alguna cosa específicamente que necesite lavarme el pelo voy a ponerme pijama es de primar y esas dos veces me pongo este aceite por las raíces y mascarilla de medios a puntas y me lo dejo un rato o incluso si voy a ir al gimnasio me lo pongo para hacerme el clean look creo que eso es lo que más está haciendo sobre todo que me crezca pelo nuevo más cosas que estoy haciendo prestarle atención básicamente utilizar productos de peluquería para lavarme el pelo utilizo fundas para la cama de satén intento no utilizar en todo lo que pueda coleteros que puedan romperme el pelo me hago dos lavados con champú cada vez que me lavo el pelo y me pongo acondicionador siempre que me lavo el pelo o sea yo antes era una persona que tenía el cabello decolorado y además no me lo cuidaba nada y eso pues se notaba se me rompía enseguida pero ahora pues le presto mucha atención y creo que eso es lo que está haciendo que mi pelo se vea mejor no estoy tomando pastillas que bueno si lo quieres complementar con un suplemento alimenticio está fenomenal yo no estoy tomando porque me estaba tomando listic y me dio una reacción alérgica entonces dejé de tomármelo no hay muchos más secretos vamos con el momento boda este momento me encanta porque por aquí por youtube no os he contado absolutamente nada en noviembre del año pasado Ángel y yo fuimos a París que fue un regalo de cumpleaños aniversario y Ángel me pidió matrimonio me habéis preguntado un montón de cosas sobre la boda de dónde va a ser cuándo la boda va a ser en Albacete porque tanto Ángel como yo somos de allí y las gestiones que hemos hecho desde que me pidió matrimonio hasta ahora hoy es 19 de mayo coger la finca coger el catering también hemos contratado ya a los fotógrafos al dj y si no me equivoco creo que no hemos hecho nada más es una finca súper súper chula me encanta desde que la vimos sabíamos que teníamos que casarnos allí me habéis preguntado si voy a grabar el proceso para Youtube y la verdad es que no porque voy a estar grabando videitos cortos para el resto de redes sociales a lo mejor lo puedo subir a short aquí pero todo lo subiré o la mayoría de cosas la subiré una vez que haya pasado la boda no voy a hacer mucho spoiler porque quiero que sea sorpresa también para los invitados no tiene ningún sentido que yo os cuente absolutamente todo por las redes antes de la boda así que bueno tendréis contenido no un vídeo como tal de toda la preparación de la boda porque también no quiero estar pendiente de grabar para 20.000 sitios quiero disfrutar del proceso y quiero ser consciente del proceso y no hacer las cosas solamente porque las tenga que grabar entonces tendréis mucho contenido de la boda sobre todo después de la boda podréis ir viendo cosas eso seguro pero que sí que si estoy blogueando y de repente tengo que ir a hacer la prueba de menú pues seguramente os diga que voy a hacer la prueba de menú pero ya está sin extenderme mucho más momento despedida no tengo ni idea mis amigas me metieron en un grupo yo metí a la gente que quería que fuese a la despedida y me echaron entonces no tengo ni idea de dónde me van a llevar ni cuándo ni qué nada otra cosa súper guay es que ya tengo la persona que me va a hacer el vestido de novia que va a ser Silvia Fernández y después el segundo vestido me lo va a hacer también ella junto con Cristina Cerqueiras todo lo que lleve para la boda va a ser de Silvia Fernández y de todo eso sí que os iré contando más pero igual veréis el vestido después de la boda no tengo ni idea de cómo quiero que sea el vestido momento deporte hay algunas que estáis un poco perdidas que no entendéis por qué estoy corriendo tanto últimamente es porque me propuse hace dos meses y medio hacer un reto de correr 15 kilómetros en tres meses entonces pues nada ya me quedan dos semanas ya voy por 12 kilómetros y yo creo que voy a llegar a 15 más o menos bien ya tengo ganas de llegar y sorprendentemente quiero como seguir no quiero quedarme en los 15 entonces me iréis viendo también me veis que hago gimnasio porque complemento las salidas a correr con algunas cosas de fuerza también para tener las piernas un poco más potentes para poder aguantar más corriendo un poco más de base y no solo hacer cardio pues es el deporte que estoy haciendo ahora básicamente ligado con eso os quiero hablar del tema ballet que me habéis preguntado si volvería a hacer ballet y lo cierto es que estoy buscando academias que no estén a tomar por culo a la derecha de mi casa sinceramente y no encuentro entonces cuando encuentre es muy probable que me apunte y en lugar de ir a pilates vaya a ballet un día a la semana pero ya os digo que es que no encuentro así que bueno si encuentro alguna pues ya os lo contaré porque en mi barrio no va a ser porque no hay solamente hay una que el máximo que dan de edad para ballet son 8 años no me importa ir con niñas de 15, 16, 17 pero 8 me parece poco la verdad para mí que tengo casi 30 palos también me habéis preguntado mucho qué pasa con las asesorías las asesorías también son una cosa que mucha gente no sabe que yo tengo hice un vídeo explicando que las iba a tener pero entiendo pues que si os habéis unido después no tengáis ni idea de qué es esto yo tengo una empresa de asesorías de imagen online que la gestiono la llevo y hago las asesorías yo todo yo si queréis luego os hago un vídeo un poco más específico el mes que viene podemos hablar de eso de qué es lo que conseguiríais con las asesorías y demás si os apetece me lo dejáis en comentarios me habéis preguntado que si haría asesorías presenciales de momento no se está valorando eso porque no tengo un lugar donde hacerlas enlazando un poco con la boda me habéis preguntado por la luna de miel la luna de miel está en el aire es lo único gordo que nos falta de la boda por hacer os voy a decir destinos que hemos barajado pero no tengo ni idea de cuáles van a ser es muy probable que sea Bali finalmente porque llevo muchos años queriendo ir pero no lo sabemos hemos barajado Bali Tailandia Japón Maldivas y Australia esos han sido los sitios que hemos barajado más todos tienen cosas buenas y cosas malas entonces no sabemos todavía pero yo eso sí que en cuanto lo sepa os lo diré donde vamos de viaje incluso os puedo ir contando cómo lo organizamos eso no hay ningún problema porque en realidad no es la boda ya es una cosa nuestra ya me da un poco más igual compartirla antes de tiempo y enlazando con los viajes también ha habido una pregunta que me decía que cuál sería mi viaje soñado bueno yo sueño literal con este tipo de viajes en el mar en un lugar súper paradisíaco el otro día vi un vídeo de Hawái que es que os lo prometo que yo cogía mi maleta y me iba mañana mismo sería absolutamente espectacular pasar una temporada un poco larga en algún lugar así en algún lugar de vivir en bikini y pasear descalzo por las calles sería feliz no sé aquel lugar en el mar con los animalitos sería feliz y hablando de animalitos mis gatas que me habéis preguntado por ellas que hace mucho que no las veis como la pregunta es por Instagram entiendo que en Instagram hace tiempo que no las ven aquí en YouTube si las veis pongo un poco actualización de cómo está Raya para quien se haya perdido la historia Raya el verano pasado empezó con una afonía le hicimos millones de pruebas y después de hacerle 50.000 millones de pruebas nos dijeron que tenía alergia tiene alergia a la ternera y a la leche de vaca aparte de a tres tipos diferentes de ácaros entonces pues la pobre no ha recuperado la voz la recuperó una semanita pero vuelve a estar igual los ácaros están en todas partes por muy limpia que tenga en la casa tenemos cosas específicas para limpiar los ácaros pero igualmente la vida es así y Lisita que es mi gata pequeña que sigue igual de trasto igual de loca pero muy sana y muy bien a ver Raya en realidad también está sana lo que pasa que pues bueno tiene ahí su afonía que da un poquito de penilla que no puede maullar más allá de eso está perfecto y bueno creo que esto ha sido todo por el vídeo de hoy respondiendo a vuestras preguntas y charlando un poco todos juntos espero que os haya gustado que os haya entretenido ya está nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo os quiero